Con este proyecto, y bueno, como lo primero que hicimos fue, llegaron a las navidades, presentamos al equipo de profesores, al invito al profesor del primer curso, le dimos un edificio, así fue, exactamente. El llegar al cambio meteorológico, sí que lo motivo nuestro es llegar al cambio meteorológico, conseguir un cambio de energía en el área. Entonces, para esto, empezamos a ofrecer una tecnología nueva. Empezamos a comprar, compramos 12 equipos de iPad, y ese fue el primer paso. Reuní a los profesores, a los dos profesores del primer curso de la ESO, y ofrecerles el iPad. Empezar a trabajar, tuvimos una formación básica, esa formación básica dirigida por componentes del equipo directivo, de nosotros. Y una vez llegada a esa formación, pues el paso siguiente, los seguidores únicos fueron los que presentaron, pues una vez llegada aquí, en vez de formarnos, para que esto, si no damos bien paso, pues no sea real. Bueno, pues ellos me exorbitaron, el siguiente paso era crear, dar el paso de uno, de un iPad con un iPad con un iPad. Por lo tanto, el siguiente pilar, el siguiente pilar era familias. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con familias. Timos varias reuniones, creo que sufrimos de transmitir la ilusión, y luego, pues después de muchas horas de trabajo, y después de algunas y otras dificultades, pues conseguimos el compromiso con la implicación de las familias. Y otro pilar importante, siguiente pilar, la infraestructura. Todo esto, si no hubo visto, si no hubo tenido una infraestructura, una conectividad que garantice la conexión rápida y eficaz de los tiempos, de los dos quintos, y que ahora que acabamos de tener a partir de septiembre, pues no se le daba. Pues pues gracias al Parlamento, gracias a mi tira de la línea, que nos echó una mano, el gestionar a toda esta infraestructura, pues hemos conseguido, como hubo visto y lograr, con la conexión, pues tenemos que ser pilar solucionado. Y luego, teníamos la asociación de padres, el AMPA y el Consejo Escolar, siempre apoyando al proyecto. Y, bueno, pues el personal producente, es un millón de cinco, cinco de consejeres, uno de ellos siempre está aquí, y bueno, pues los cinco, porque consejeres también han sido transformados, se los hicieron un iPad, y bueno, pues ellos también están implicados, todos somos implicados en el proyecto, y ellos son los que realizan, el primer efecto de mantenimiento, el cuerpo y la medicina. Bueno, nosotros serían los cinco pilares, pero el pilar más importante, es el equipo de profesores, y yo creo que, bueno, pues han visto, hemos creado la inclusión, de hacer las cosas, que están haciendo, con muchísimos años, de la forma, creo que les ha salvado, tener un iPad, vender un profesor del iPad, y trabajar en el iPad. ¿Dónde estamos ahora? Pues también estamos en la formación, ya que hemos conseguido, la formación tecnológica, estamos ahora en la formación tecnológica. Sabemos que, el cambio, no solamente en la tecnología, no es cambio de tecnología. Por lo tanto, la línea paralela, con la Alpea Huerta, la Péa dice que, con las nuevas metodologías, eso sería, el cambio de tecnología, que era lo que queríamos hacer. Es que, tenés un poquito aquí, yo soy una pregunta, empezamos a hablar del castellano, porque, tanto Ñequi como Mide, tiene un sistema preciso, pero como los Píos están en la izquierda, por si hay alguien, que no hubiese a entender aquí, no sé que, os parece que ese más grande castellano, aunque con acento de bimbá, eso sí, y yo Ñequi, le dije que simplemente, con este último gesto que ha hecho, para explicar con las dos manos, que no puedo yo ahora hacer, pues si me pego el micrófono, de que lo pedagógico, y lo metodológico, van junto a lo tecnológico, ya le dije, pero eso se había dado en el café. Pero vamos a conocer un poco la realidad, en un centro que está, a 20 minutos de aquí, antes había 30, pero ahora hay aquí, con una autogía maravillosa, Miren, y viene a Mildia, es profesora en el Instituto de Munguía, y a Mita Mildia, cuéntanos un poco, cómo está, ales trabajando, y qué ha supuesto el trabajo de este curso. Bueno pues, yo voy a intentar renalme al pincho, ya que, ya que se ha caído al café. Bueno, Munguía, el Instituto de Munguía, Munguía es un coro, que está, es a 18 kilómetros de aquí, y siempre es un coro. Ha crecido bastante, últimamente, la verdad es que, no nos podemos quejar, la crisis nos ha dado un futuro, pero bueno, más o menos, nos hemos ido manteniendo, como hemos podido. Y eso se nota mucho. La crisis se nota mucho. El tipo de alumnado que tenemos, es un alumnado muy tranquilo, muy trabajador, muy formal, muy de acuerdo, también, pero para los jóvenes, para los padres. Tenemos 740 alumnos, exactamente, en el medio de la edición. Hice las cifras, las dos mejores y 7 dudas. Y bueno, 740 alumnos, y 100 profesores. Y el centro está dividido, bueno, pues en tres etapas, está el D.H., el Instituto, y también, la formación profesional. Y también, hay tres edificios, que distan unos 300 metros, unos de los pesos, o con el. Es una ventaja, porque el entorno es muy bonito, tenemos muchos árboles, hay muchos espacios, pues para ir a dar clases, de un canal corriendo, de un licitio, el sitio para otro. Los momentos de coordinación, hay que buscarlos, y hay que trabajárselos, porque son más difíciles, ¿no? Es una ventaja, de los pasillos. Entonces, tú sales de un sitio, y tienes que cruzar los espacios, y ir hasta, hasta lo que está, a 370 metros más allá. Y, pero vosotros no hay 300, pero hasta ahora, también estábis, ya os son bastantes proyectos, y bastantes cosas, ¿no? Sí, bueno, el caso es que, este año, en septiembre, cuando nos presentamos, con este curso, a Sadescucha, nosotros hicimos el camino, no era un proyecto de centro, ni un proyecto de dirección, el equipo directivo era nuevo, y el director campeón. Y, bueno, pues estaba todavía, enterándose un poco, de cómo tenía que funcionar, porque, el director, concretamente, provenía de, de la formación profesional, y los estilos de organización, los estilos de las clases, incluso las materias, son bastante diferentes. Entonces, cambiar un poco, aunque no de centro, de edificio, cambiar de estilo, es decir, estaba aprendiendo lo todo, y con el proyecto también, había que aprender más, es decir, nos lanzamos un poco a la piscina, pensando, ya llevamos tiempo, haciendo proyectos, individuales, o proyectos por grupos, pequeños proyectos, de este estilo, el proyecto de Sadescucha, nos exigía, que creáramos material, que implantáramos dinámicas, y eso ya llevábamos haciéndolo, pues, como unos diez años. En el 2006, por ejemplo, teníamos un taller, que se llamaba, informática, para la comunicación, en tercero. Entonces, ya habíamos empezado, hacer cosas de estas, por los proyectos lingüísticos, por ejemplo, Escucha, Trata y Agatha, la Tua, nos pedían, que hiciéramos producciones, que al final, acababan siendo producciones, que tenían mucho que ver, con las, con las herramientas digitales, con las herramientas 2.0, pues, videoreportajes, presentaciones, componer un, un site, hacer tutoriales, por ejemplo, para manejar Google Maps, tutoriales que os quiera, que no hay. Entonces, pues, bueno, nos presentamos un poco, pensando que, llevamos mucho tiempo, haciendo esto, vamos a hacerlo, de una manera coordinada, y vamos a ver, si la administración, nos da, un poco, de ayuda, material. Y fue así. Las cosas que estás en cimio, es prácticamente, las que estás explicando, es Maite Goytiro, venís haciendo, cosas, digitales, para hacer, para trabajar, distintas materias del curso. ¿Se os parece, antes de que esta audiencia, tan exícita, tan exquerta, se eche encima de nosotros, tendremos como unos mil minutos, sin aportar, qué ha supuesto el trabajo de este año. O sea, venís de unas experiencias distintas, y de unas trayectorias diferentes, pero, este año, qué ha pasado en una una, coincide, que en esta trayectoria, de, de, de las convocatorias, de los conceptos, contamos un poquito, cómo es el trabajo de una una, y luego contamos un poquito más, qué asuntos que este curso, en el mundial. Pues este año, después de un recorrido de dos años, Semana Santa, el suelo de Semana Santa, plantamos unos Aigwaf, unos 5 o 5 Aigwaf, cinco líneas, las 5 clases de tonelada. Esta ha sido la apuesta, en marcha, el proyecto. Resultados, pues os voy a decir, que en el momento, no hay resultados, no hay datos, pero, sí, hay un cambio de ambiente, hay, he visto, veo, o casi todos los días, que las clases están, más tranquilas, no hay, la concentración, y el ambiente, es mejor. Por lo tanto, estoy convenciendo, que eso podrá, mejora, en los resultados. Esto es un proyecto, que hay que cuidarlo, un proyecto que hay que mantenerlo, y, bueno, pues esta aldadura, que hemos empezado hace dos años, pues no tiene fin. Entonces, ahora mismo, estamos empezando la formación, en el proyecto, la semana que viene, seguiremos la siguiente, y continuaremos el siguiente. Yo creo que, ahora mismo, en nuestro centro, en nuestro discurso, respira un aire diferente, la ilusión, la ilusión, y hemos sido capaces de, nuestro profesorado, está más ilusional, y eso, eso facilita, mucho trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos ahora mismo? Pues estamos tratando de, de que nuestra proyecto, no tenga ningún problema, que esté todo, todo perfecto. ahora mismo, ahora mismo, los iPads, están conectados, en unif, y sobre este instrumento, pues, todas las salidas, al exterior, se han hecho a través, del circuito de contenidos, de contenidos, que hemos contratado, y ahora mismo, estamos gestionando, lo que no hemos podido conseguir, hasta ahora, estamos gestionando, para crear un túnel, un túnel de cohesión, un túnel de PN, es decir, cualquier iPad, porque todos los iPads, están gestionados, mediante un programa, de administrador, es decir, que nosotros capamos, aquí lo que tenemos las cámaras, capamos las fotografías, ahora mismo, tiene la, el instalador de apps, capado, quiere decir, que aparte del proyecto, tenemos un programa, de administrador, que controla, el proyecto. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que a partir de septiembre, todos nuestros aparatos, todos los iPads, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, por la wifi que sea, se conecten a través de un túnel, un distribuidor, y salga a través del distribuidor de PN, para que nadie, 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 pueda decirnos a él. Ofreceremos eso a las familias, la familiar y la capital, o bien un día libre, o bien a través del PN. Eso se firma, y eso no es lo que se cual. En el que no tienen hay más, pero tiene mucho trabajo, y este año han hecho cosas interesantes, sobre todo en el área de la industria, porque también, yo he visto en vuestras aulas, he visto la gente de sociales, he visto la gente de otras aulas, que también han trabajado contenidos digitales, ¿no? Sí, bueno, este año para nosotros ha supuesto dos vertientes, un poco continuidad y a la vez renovación, parece que es una paradoja, pero yo creo que se puede hacer. para nosotros el centro de nuestro instituto, de nuestro centro educativo, Cure de Castellar y Villotxa, el corazón son los alumnos. Entonces, partimos del alumno, ¿qué alumno queremos conseguir? ¿Qué tenemos que ofrecerle a ese alumno para que salga de nuestro centro capacitado para manejarse en la sociedad y en el mundo laboral? Porque hay algunos que continúan los estudios en el bachillerato, de DBH pasan al bachillerato y después a veces van a un ciclo informático de grado superior en el mismo centro o de DBH, sin pasar por bachillerato, van al ciclo informático y ahí es una edición al término. Acabarán con 18 o 20 años y ya van al mundo laboral y tienen que ser capaces de manejarse con las mejores armas posibles en el mundo laboral. Entonces, lo mismo la sociedad que el mundo laboral es también una plaza pública o una red. Para manejarte bien en la red necesitas tener unos buenos hilos, Ari, Egoquia, Chicota. Y eso es lo que pensamos que puede ofrecerles un poco con los proyectos y un poco lo que intentamos es que tengan encender un poco la chispa en los ojos, llegar a ver esas estrellitas en la mirada de los alumnos que nos indican que, bueno, no sabemos hasta qué punto habrá estudiado o habrá conseguido llegar a unos contenidos, pero por lo menos hemos atendido el interés por seguir aprendiendo, por seguir investigando, por seguir viendo. ¿Sabéis cuánta les ofrece? Realmente, en parte, son juegos artificiales. Tú les enseñas los juegos artificiales y luego les dices y Ago, si quieres ver más, síguete. Yo te abierto la puerta y ahora tú tienes que seguir por aquí. Te enseño un poco el camino.